¿Qué es el zapateado español? que son más africanas, ritmos como la marinera, el festejo, el andó pero bueno, nosotros en Chile esos ritmos no los tenemos los nuestros son, digamos, lo más parecido a las tonadas flamencas sería justamente la cueca, la resbalosa, pues la tonada un, dos, tres, dos, seis, cuatro un, dos, tres, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cinco, cuatro No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.